Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Y si es que es la primera vez viendo mi canal, bienvenidos. Mi nombre es Mayra y esta es mi compra en CVS para la semana del 11 de marzo al 17 de marzo. No hay muchas ofertas esta semana, pero sí hay algunas muy buenas, especialmente si recibieron cupones de la cajita roja. Hablamos de la caja roja, no se los olvide, pasa su tarjeta de CVS en la caja roja, ya que vamos a recibir algunos cupones instantáneos, incluyendo este cupón de un dólar en la compra en dos Easter M&M's y habrá una buenísima oferta empezando la siguiente semana, el domingo 18 de marzo. Ya les dejé saber sobre esa oferta. Si quieren saber más detalles y aún no han visto este video, les dejaré este video aquí para que puedan ver los detalles sobre esa oferta. Y también ya están nuevos cupones disponibles para imprimir en coupons.com, especialmente si es que no reciben cupones de Red Plum, incluyendo cupones de Persil, de Snuggle y All. En mi área no llegaron los cupones de Persil, de Snuggle y All y algunos otros cupones. El Red Plum estaba súper flaquito. Así que si quieren imprimir esos cupones, yo les dejaré los enlaces a los cupones en la caja de descripción para que puedan imprimir. Y bueno, vamos a empezar con las ofertas. Primera oferta que tengo es en los cosméticos de Maybelline. Compra dos, recibe cinco extra bucks, límite de uno. Como he mencionado en mis videos anteriores, regularmente prefiero comprar productos que sí voy a utilizar en lugar de comprar los productos más baratos, si es que es posible. Yo decidí comprar estos dos rimeles. Tengo aquí el Colossal y el Rocket Volume. Estos están a precio regular a $7.99 en mi tienda. Por dos, son $15.98. Tenemos cupones del fabricante del Red Plum 3-4 y son de $3 en la compra en cualquier rimel de Maybelline. Lo único que excluye es el rimel Great Lash. Y también tenía un cupón de la cajita roja de $2 en cosméticos de Maybelline que recibí el día de hoy. Y la semana pasada recibí un cupón de la cajita roja de $3 en la compra en $12 de cosméticos. Así que después de cupones de la caja roja y del fabricante, me tocó apagar $4.98. Me regresaron cinco extra bucks haciendo los dos rimeles completamente gratis. Así que una buenísima oferta aquí y aparte cuenta para el club de belleza. Muchos de ustedes preguntaron si es que las ofertas de cosméticos de Maybelline, de Covergirl, de NYX y de L'Oreal eran la misma oferta o si eran diferentes ofertas, ofertas separadas. Yo les dejé saber en mi último video que eran ofertas separadas porque tenían un diferente número, un código diferente para cada oferta. Y para mostrarles aquí están los cinco ECBs que recibí de los cosméticos de Maybelline. Y aquí están los cinco ECBs que recibí para los cosméticos de Covergirl. Así que pueden realizar cada oferta y van a recibir cinco extra bucks por cada oferta. Entonces moviéndonos aquí la siguiente oferta es en los cosméticos de Covergirl. También están en la promoción compra dos, recibe cinco extra bucks, límite de uno por tarjeta. Yo decidí llevar estos rimeles, el Super Sizer. Me encantan estos rimeles que están a precio regular a $7.99. La razón por cual escogí estos y no los delineadores es porque tenía un cupón de la cajita roja. Así que compra dos, recibe cinco extra bucks, límite de uno. Ahí tiene que decir cosméticos, no brow e eye. $7.99 precio regular por dos, $15.98. Tenía un cupón de la cajita roja de tres dólares en la compra en $15 de cosméticos de Covergirl. También hay un cupón para imprimir en cupons.com de compra un cosmético de Covergirl. Lleva el otro gratis. El cajero descontó $7.99 ya que ese es el precio regular del producto. Después de los dos cupones pagué $4.99. Me regresaron cinco extra bucks haciendo los dos rimeles completamente gratis. Maravilloso y aparte cuenta para el club de belleza. Ya que estamos en productos de belleza, siguiente oferta es en las mascarillas de Garnier Skin Active. Están en la promoción de compra dos, recibe tres extra bucks, límite de uno por tarjeta. Sé que en tiendas pueden costar $2.99 o $3.09. En mi tienda un poco más caros a $3.19. Así que por dos son $6.38. Tenía un cupón de la cajita roja de dos dólares en la compra en dos productos de Garnier. Después de este cupón pagué $4.38. Me regresaron tres extra bucks haciendo los dos $1.38 o $0.69 por cada mascarilla. Así que súper precio para estas mascarillas. Son buenísimas. A mí me encantan y aparte cuentan para el club de belleza. Movemos para la siguiente oferta. Es en las mallas femeninas Always. En especial a $3.99. No hay oferta de ECBs. Compré dos lo cual llevó el total a $7.98. Tenemos un cupón digital en la aplicación de ECBs de dos dólares en la compra en dos productos Always. Y también recibí un cupón de la cajita roja de dos dólares en la compra en dos toallas femeninas, etcétera, etcétera. Así que después de los dos cupones me tocó pagar $3.98 o solamente $1.99 por cada cajita. Así que buenísimo precio para toallas femeninas. Siguiente oferta es en el enjuague del cuerpo o el body wash Irish Spring. Están en especial a $3.99. Aparte compra tres, recibe cinco extra bucks límite de cuatro por tarjeta. Recibí la pregunta que si el límite de cuatro, qué significaba el límite de cuatro. Lo que eso quiere decir es que podemos comprar 12 body washes y recibir un extra buck de $20. O podemos hacer la compra de tres body washes cuatro veces y cada vez que hagamos la oferta vamos a recibir esos cinco extra bucks. Así que quería dejarles saber eso porque recibí esa pregunta muchísimas veces. Así que $3.99 por cada uno. Por los tres son $11.97. Hay cupones del fabricante de un dólar en la compra en uno que salieron en el Smart Source del día de hoy, $3.11. Si es que no recibieron, igual que yo también ya están disponibles para imprimir en coupons.com. Si quieren imprimir una vez más, les dejaré el enlace del cupón en la caja de descripción. Y también recibí un cupón de la cajita roja de $3 en la compra en $10 de body wash en el enjuague del cuerpo. Estaba súper contenta porque regularmente recibo $2 en la compra en $6, pero esta vez recibí $3 en la compra en $10. Así que después de cupones del fabricante y de la cajita roja, pagué $5.97. Me regresaron $5.97. Haciendo los tres body washes $0.97 o como $0.33 por cada uno. Así que definitivamente un buenísimo precio para los Irish Spring. Y ya que estamos aquí, tenemos este desodorante Gillette que está a precio regular a $6.29. Disculpen que no tengo un papel para este, pero $6.29. Tenemos un cupón del fabricante de $1 en la compra en uno en la aplicación de CVS. No estoy segura si también tenemos ese cupón en el P&G. Se me olvidó checar, pero si es que sí, les dejaré saber en la caja de descripción o en los comentarios. Y la razón por cual hice esta oferta es porque recibí dos buenísimos cupones de la caja roja. Recibí uno de $3 en la compra en un desodorante Gillette y recibí uno de $2 en cualquier desodorante. Así que $2 en cualquier desodorante y uno de $3 en la compra en un desodorante Gillette. Aparte con el cupón del fabricante de $1 en la compra en uno, me quedó a solamente $0.29. Así que súper, súper precio para este desodorante Gillette. Siguiente oferta es en los Excedrin. Estos están en especial a $4.99 y son los de 24 tabletas. La única razón por cual hice esta oferta es porque recibí un cupón de la cajita roja de $4 en Excedrin. Así que después de la cajita roja, solamente me quedó a $0.99. Así que creo que es un buenísimo precio. También hay una oferta de compra. Dos recibe un extra buck, pero creo que no convenía hacer la oferta así. Así que solamente compré uno ya que salió a $0.99. Y por último tenemos la buenísima oferta. Una oferta que todos han estado emocionados. Es en productos del hogar. De gasta $20. Recibe 5 extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Lastimosamente yo no recibí estos cupones en mis libros de cupones. El plan era hacer una transacción y usar cupones del fabricante, del librito y aparte usar cupones de cupones.com. Pero como no, tuve que usar solamente cupones de cupones.com. Y como saben, los cupones tienen límite de uno por transacción. Así que tuve que hacer dos transacciones. Compré un All, un Snuggle y un Purcell con los demás productos en una sola transacción. Y de ahí en la segunda transacción solamente compré un All, un Snuggle y un Purcell. Espero que me entiendan. Si no, cualquier pregunta, como siempre, pueden dejar en los comentarios. Bueno, el Purcell está a $4.94. El Snuggle y el All están a dos por seis dólares. Así que por los seis productos son $21.88. usé dos cupones de dos dólares en la compra en uno de cupones.com. Usé dos cupones de un dólar en la compra en un Snuggle de cupones.com. Y usé dos cupones de un dólar en la compra en uno del producto All. Como les digo, hice dos diferentes transacciones. Pero después de todos los cupones, pagué $13.88. Me regresaron cinco extra bucks por gastar 20. Y aparte, también tenemos un reembolso en Save & Start que cuando gastas $20 en productos All, Snuggle, Purcell y algunos otros productos, recibimos un reembolso de $5. Así que después de extra bucks, después de cupones y después de reembolso, me quedan los seis productos a $3.88 o solamente $0.66 por cada uno. Lo cual definitivamente es un buenísimo precio para productos del hogar. Así que súper, súper, súper contenta con esa oferta. Y esta fue mi compra esta semana en CVS. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, pueden dejar en los comentarios. Espero que este video sí les ayude. Y los veo en la próxima. Que tengan un domingo maravilloso. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!